¿Y a dónde más podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Dama Socogoyo y Alta Ribera en la promesa de Jesucristo Amigos, si Cristo viene ahora, y tú no le has entregado tu alma Amigos, si Cristo viene ahora, y tú no le has entregado tu alma Perdida será por siempre y entonces, verá que era realidad su palabra Perdida será por siempre y entonces, verá que era realidad su palabra Albeiro Palmada, mi amigo No olvide que Cristo viene otra vez, y viene a buscar a su pueblo santo Ay, de aquel que nunca lo quiso creer, perderá la oportunidad de ser salvo No pienses dos veces, y abre el corazón El mundo te brinda placeres, pero no te da salvación Quien te da lo que te conviene, se llama Jesús el Señor Él puede darte lo que quieres, para que tú vivas mejor No pienses dos veces, y abre el corazón No pienses dos veces, y abre el corazón Porque no envió Dios a su hijo al mundo, para condenar al mundo Sino para que el mundo, se asalte por él Aleluya Darwin García y Carolina Zambrano Que Dios bendiga a todos sus hijitos Y allá, en Maracay, en Maracay, en Maracay Ténisis Quintero, y en Camimas, Irián Ibaez Dulce María, y en Iria García Los amores de mi hermanito, decirte hoy La alegría que ofrece el mundo es un rato Pero la de Dios dura para siempre Al ensalte de hoyos, el amigo de siempre La alegría que ofrece el mundo es un rato Pero la alegría que ofrece el mundo es un rato Pero la de Dios dura para siempre Quien tenga Jesucristo será salvo Y todo lo que haga le fortalece Quien tenga Jesucristo será salvo Y todo lo que haga le fortalece De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura dice la palabra Las cosas viejas pasan rapidito Y todas serán nuevas pa' tu alma Las cosas viejas pasan rapidito Y todas serán nuevas pa' tu alma No pienses dos veces Y abre el corazón Entrega las cargas que tienes Que por ti las lleva el Señor Él es bueno y todo lo puede Y te quiere dar salvación Para que tú nunca regreses Al mundo de la perdición No pienses dos veces Y abre el corazón No pienses dos veces Y abre el corazón Y allá en flores de María Mataleta Analuz Bendecida por Dios